En los planes focalizados para la reducción de todos los delitos personal adscrito a la Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, logran en las últimas horas la captura de una persona quien presenta una orden de captura vigente por desaparición forzada. La detención se desarrolló en el corregimiento Caracolicito, jurisdicción del COPE y Cesar. El capturado fue identificado como Hermides Contreras Busto, quien según la policía pertenece a la AUC, conocido con el alias Pantera y Fercho, señalado por el delito de desaparición forzada. En el municipio de Caracolicito, el modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes, sus diferentes controles ubican a una persona de 50 años, la cual es requerida por el delito de desaparición forzada. Por este motivo, he dejado a disposición ante la URI del municipio de Bosconi. De igual manera, tenemos otra actividad importante en el municipio de La Paz, donde el modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes, en coordinación con nuestro ejército. Dan captura de dos personas, una de 20 y otra de 30 años, a quienes se les halló tres armas de fuego en su poder, calibre 9 milímetros, cuatro probores con munición expansiva. Los capturados fueron dejados a disposición de manera inmediata ante la Fiscalía por estos delitos. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Medio día en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa llega a su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, su huevo, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla, porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.